8 de la noche con 35 minutos, la información nos lleva hasta Tarapoto, donde delincuentes asaltaron a un hombre y le arrebataron 50 mil soles. Todos sus movimientos quedaron registrados por una cámara de videovigilancia y se ve como, a plena luz del día, llegan a bordo de una motocicleta. Uno de ellos desciende y se dirige al conductor de una camioneta que se encontraba estacionada y tras un disparo al aire, logra arrebatarle todo el botín. Estos zampones llevaban puestos chalecos de una empresa para pasar desapercibidos. Sin embargo, gracias a las cámaras se pudo identificar la placa de la unidad móvil y fueron capturados horas más tarde por la policía.